Ratanakiri está en el noreste de Camboya, cerca en la frontera de Camboya y Vietnam y es una de las zonas más pobres de un país que tiene unas bolsas de pobreza muy grandes. Entonces es un proyecto que se centra en apoyar a los pobres y excluidos entre los pobres. Es un proyecto, por tanto, con un público absolutamente relevante. Es una población que tiene grandes problemas. Solamente el 30% de su población tiene estudios básicos y solamente un 10% de esa población tiene estudios técnicos. El objetivo final del proyecto es incrementar un 20% de los ingresos medios de los beneficiarios de este programa y decrementar el desempleo en esa zona del 6%. Tenemos un componente de mejora de habilidades de la producción agrícola. Tenemos un componente de mejora del acceso a los mercados, de los productores de agricultura y quizás de algunas actividades complementarias a la agricultura que queremos promover. Y luego hay un tercer componente de fortalecimiento del capital social del territorio. Tiene de beneficiar a más de 2.500 personas, de las cuales 50% son mujeres y 40% son jóvenes. Dos de los colectivos también más vulnerables en este país. Desde la obra social La Caixa, una de nuestras prioridades a nivel de cooperación internacional es apoyar proyectos de desarrollo socioeconómico. En este caso se trata de un proyecto que pretende incrementar los ingresos de los beneficiarios finales y para contribuir al crecimiento del propio país hay que apoyar a todo este colectivo. Además, el proyecto está liderado por la Fundación ETEA, una fundación con más de 30 años de experiencia y este es otro de los criterios que priorizamos nosotros a la hora de seleccionar las propuestas. Es decir, que sean organizaciones con mucha experiencia en los países donde están trabajando, con mucha experiencia en cooperación internacional y que contribuyan a minimizar los riesgos para el buen desarrollo del proyecto. En el desarrollo de este proyecto es muy importante contar con una financiación generosa que nos otorga la Fundación La Caixa en su programa de desarrollo socioeconómico en una convocatoria, además, que te ayuda tanto en la fase de diseño como en la fase de ejecución. La Fundación La Caixa tiene una de las mejores convocatorias de cooperación, de las que están más pensadas, que se renueva regularmente y es una garantía de trabajo, porque es de las financiaciones, de las convocatorias de financiación que te ayudan a presentar el proyecto y que te ayudan a ejecutarlo y que es sensible, además, a los cambios que se producen en un entorno como el de los países en desarrollo. En el mundo de la cooperación, como en otros sectores de la economía española, hay pocas buenas noticias y que ustedes no cejen en el empeño y encima nos escojan a nosotros es una gran buena noticia.